canal puebla.com Mi querido Libra, en este espacio de Claudia Contreras con horóscopos pues tú siempre librando las batallas pero todavía también estás como harto de lo mismo y ves que no hay cambios van a haber habladurías cuidado con lo que vemos lo que ve tu boca no lo... ahora sí que lo que ve tus ojos no lo digas con la boca cuidado con eso mi Libra, hay un poquito de enfermedades no me estás comiendo bien tienes que ser muy disciplinado primero con tu cuerpo y con tu entorno esa es una gran responsabilidad Libra, y deja de estar de criticón porque al rato puedes ser tú el que critiquen así es que cuidado con eso, chécalo Libra Elige lo que quieres ver Canal Puebla